Cuando te miro solo quiero llorar Cuando te miro solo quiero llorar Solo tu sabes lo que me has hecho pasar Tantas pastillas me van a hacer mal Por las putas noches solo me intento matar Ey mami ven trátame de amar Porque todo esto ya me empiezo a cansar No puedo dormir no me deja la ansiedad Si me voy de aquí ya no voy a regresar Cuando te pienso solo quiero llorar Solo tu sabes el daño que puedes causar Yo ya se que por mi tu nunca te vas a preocupar Y como siempre tu me vas a ignorar Yo se que te da igual lo que me vaya a pasar Yo ya se que de mi llanta se empieza a cansar Dale ya ve y búsquete otro más Otro idiota que te voy a dejar aguantar Cuando yo saco yo nada Cuando ves que de emociones en mi mente es lo que estoy pasando hoy Extraño sentir dolor en mi habitación Cuando te recuerdo mi corazón siente dolor Y de tanto gritar he perdido la voz Si esto se termina yo ya no creeré en el amor Mira mi mensaje ya contéstame por favor Me pongo nervioso escucha mi respiración Cada puta noche a mi estas lo va peor Desde que no estas ya todo ha perdido el dolor Creo que sin ti ya esta mucho mejor Pero es por ti que el amor yo le tengo temor Y es por ti todas mis noches de dolor Cuando te miro solo quiero llorar Solo tu sabes lo que me has hecho pasar Tantas pastillas me van a hacer mal Con las puestas noches solo me intento matar Hey mami vene trátame de mal Porque todo esto ya me empezó a avanzar No puedo dormir no me dejo la ansiedad Si me voy de aquí ya no voy a regresar Si me voy de aquí ya no voy a regresar Cuando te miro solo quiero llorar Solo tu sabes lo que me has hecho pasar Tantas pastillas me van a hacer mal Con las puestas noches solo me intento matar Gracias por ver el video Gracias por ver el video.